Ella, ella ya me olvidó. En 1968, el popular director de cine, Leonardo Fabio, conmocionaba una época con su álbum Fuiste Mía un Verano. Junto al compositor Mario Cosentino, le dieron vida a un clásico que marcaría un hito histórico. Llamada originalmente Ella, Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora, resume en casi cuatro minutos la viva expresión de un hombre que sabe que ya no hay nada que esperar de la mujer que un día lo amó. El cantante cuenta que esta canción nació en la intimidad de su hogar y que todo comenzó como un juego, pero terminó en algo muy doloroso. ¡Gracias!